El ser mujer es maravilloso, y así como cada mujer, cada reina persigue su pasión, son líderes y asumen el papel que ellas deseen. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, es una palabra muy pequeña, pero con un gran significado. Y es por eso que quiero agradecer a todas las personas que confían en mí. Quiero agradecer a mis padres por haberme inculcado valores que día a día me han ido convirtiendo en una buena mujer. Por su amor y apoyo incondicional, por enseñarme lo importante que es tener un gran corazón, y por indicarme lo importante que es el esfuerzo, porque esforzándonos obtenemos grandes cosas en la vida. También quiero nombrar a una persona que ha sido muy especial para mí, y al que ha sido mi espejo desde pequeña, a mi abuelita José Basantes. Como todos lo conocen, Papá Pepe. Un hombre real, amoroso, honesto. De él aprendí que lo más importante son los valores, y no las cosas de valor. Él ha brindado sus enseñanzas sin distinción alguna, y es por eso que ocupo un lugar muy especial en mi corazón. El escuchar mi nombre esta noche me ha llenado de gran satisfacción. El permitirme portar esta corona me ha llenado de gran orgullo. Es por eso que el saber que el poder de mi voz y de mi trabajo generará un cambio positivo me tiene el corazón completamente. Prometo portar esta banda y esta corona, y lo que ella represente con máximo orgullo a donde sea requerido mi presencia. Muchas gracias.